Para decirles, ya se lo adelantábamos en los titulares, que España ha finalizado 2012 con casi 5 millones de desempleados. Una cifra que representa una diferencia del 9,6% con respecto a 2011. Tal como informó el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en 2012 se destruyeron más de 420 mil trabajos, por lo que este indicador fue superior al de 2011, inclusive al de 2010. Sin embargo, la desocupación bajó en diciembre en un 1,20% con respecto a noviembre y de esta manera rompió con la tendencia alcista que mantuvo por cuatro meses. El desempleo en España continúa afectando con mayor intensidad a las mujeres y a los sectores de servicios, agricultura e industria.